Joana es un nombre de origen germano. Su santo se celebra el 18 de diciembre. Es común en países como Francia, Reino Unido y España. Su significado es llena de gracia. Las personas que se llaman Joana se caracterizan por ser cordiales y muy amables con todo el mundo. Tienen una naturaleza muy emotiva, condescendiente y amable. Les gusta mucho ayudar a todo el mundo.